Es bastante lamentable la situación por la que está atravesando Brasil, barrios enteros del sur de este país permanecían este lunes bajo el agua por las inéditas inundaciones que han causado la muerte de 84 personas, algunos tuvieron que salir nadando de sus casas. Así lucen hoy barrios enteros al sur de Brasil. Las inéditas inundaciones han causado la muerte de 84 personas y cerca de 150 mil han tenido que abandonar sus hogares. Susana Martins tuvo que salir nadando de su casa en un barrio residencial de la capital regional de Porto Alegre. Solo conseguí salir nadando de casa con mi hijo. Pusimos nuestra ropa y nuestro perro en un colchón inflable para salir de la casa. Con más suerte que Martins, a Regina Ribeiro, una ama de casa de 62 años, la rescataron en bote después de que el agua inundara la portería del edificio en el que vive desde hace 14 años. Nunca imaginé que el agua entraría en el edificio. Jamás. Los trabajos de rescate continúan a marchas forzadas con la participación de 42 aeronaves, 243 botes y 15.000 militares. La inundación en Porto Alegre comenzó el viernes pasado. Las autoridades creen que continuarán durante varios días porque todavía queda mucha agua por evacuar. Gracias. 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 Gracias.